Noticias Barquisimeto Están escribiendo vía mensajería de texto al 0414-505-1932 y tiene que ver con Tierra Negra. Están pidiendo que por favor envíen la policía a Tierra Negra. Están robando, se meten a las casas, atracan, dicen por aquí, ya Tierra Negra, casco central. No encontramos qué hacer, no se puede con la delincuencia. Bueno, manden una patrulla para allá. Se cree que las patrullas están buenas, ¿no? Es otra cosa. Sí, sí. Aunque bueno, miren, chicos, aquí pensando... No, 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 puede ser con policías montadas, ¿no? Porque se comen los caballos después. En serio, pero no, en verdad. En verdad, hay que resolver el tema de la seguridad. También nos escriben por aquí. También nos escriben por aquí. Buen día. Quisiera que algún madurista me diga por qué el presidente habla de congelar precios y no se ve nada por ningún lado en abasto. Bueno. Entre la vocería y la política de micrófono y con pocas acciones. Punto Mío Noticias trae el informe de anoche del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador donde anuncian que están dispuestos. Se reunieron, de hecho, con la embajadora de Venezuela en Ecuador para vender, garantizan leche y arroz para Venezuela de Ecuador. Por lo menos está más cerca. Y si se lo cobramos con asesoramiento que hubo con PDVS, de alguna manera tenemos que cobrárselo. Eso no se puede estar... Hay que reinventarse, ¿no? Aquí pensando yo, esa desolación de los centros comerciales, deberíamos alquilarse a los estudios de Hollywood, cobrar en dólares para que graben, no sé... Una película nueva, una saga nueva. Claro, una saga nueva de locales vacíos. Eso, reinventarse y recursos en dólares. Seguimos con Luis Tielen. Ya que nos reímos y cambiamos un poco, ¿qué tanto de la psicología positiva aplicas y qué tanto de la risa, de la endorfina, nos hace falta? ¿O cuán tanto? Muchísimo, muchísimo. De hecho, fue uno de los elementos que me inspiró a desarrollar conferencias motivacionales porque yo soy especialista en el área de calidad, soy asesor organizacional y coach empresarial y en un principio desarrollé temas, obviamente, relacionados al coaching, relacionados a la calidad. Fue el ciclo que es, el ciclo de talleres que he repetido con más frecuencia. Pero me di cuenta que las personas, a pesar de que tenían una necesidad de conocimiento muy específico, muy técnico en el área de calidad, en el área de gerencia, en el área de coaching, siempre los participantes, al menos que se inscribían en mis talleres, iban con una sed de motivación, con una sed de recibir herramientas positivas para seguir surfeando esta ola, para seguir afrontando esta situación con la mejor actitud posible. Y me ha servido muchísimo desde ese momento en que descubrí esta necesidad, pues comencé a imprimirle, de hecho, hasta a esos talleres tan técnicos, comencé a imprimirle algunas herramientas allí de PNL, comencé a incluir algunos mensajes motivacionales y el feedback ha sido hasta ahora súper positivo. Entonces considero que es necesario. Muchas personas llegan a realizar críticas como las que tú decías, bueno, pero este señor será que está viviendo una burbuja, será que no ve su entorno. No, yo siempre lo digo, definitivamente la intención, mi intención no es pretender tapar el sol con un dedo, pero al menos sí entender que con una buena actitud yo sigo viviendo la misma situación, sigo afrontando esta situación, pero con herramientas mucho más positivas que me permiten, ¿verdad?, surfear la ola, pero sin que esto afecte emocionalmente mi persona. ¿Cómo podemos con estas personas de Tierra Negra que están escribiendo el tema de la delincuencia? ¿Cómo los podemos ayudar aquí, rapidito? ¿En serio? Lo primero es entender, a pesar de que quizá al principio es difícil entender este tipo de situaciones, bueno, lo que están haciendo es correcto, digamos exigir algún tipo de apoyo a nivel gubernamental, pero de alguna u otra manera nosotros como ciudadanos también tenemos que entender que, volviendo al tema, si yo quiero un cambio debo partir, o debo al menos abonar el terreno para que el cambio parta de nosotros, entonces nosotros podemos tener iniciativa de repente en nuestra comunidad de generar algún tipo de espacio para el desarrollo de actividades sociales. se me ocurre, la del pito, que hubo un tiempo que había comunidades que a punta de pito todavía siguen habiendo, me dijo Mara, la olla, utilice la olla para eso. Eso yo lo comparto, pero yo creo que esos son temas muy puntuales, mi aporte iba a ser un poquito distinto, de repente aportar o abonar el terreno para que hayan espacios de integración, espacios de actividades sociales, espacios para actividades culturales, espacios para actividades deportivas. ¿Por qué? Porque esta es la única forma en que podemos al menos inspirar a un grupo de estos chamos que han caído en la delincuencia porque no ven otra opción de realizar otro tipo de actividad y quizás comenzar a alejarlos de ese mundo. Obviamente eso no va a ser tampoco un cambio de la noche a la mañana, eso no va a ser algo que va a ocurrir de hoy para febrero, pero si no comenzamos hoy, ¿cuándo? Entonces vamos a ver esos resultados. Obviamente para el tema de la seguridad inmediata si necesitamos un apoyo gubernamental, pero nosotros también podemos tomar la batuta y decir, bueno, vamos a desarrollar aquí un equipo de béisbol que estamos en la final, vamos a buscarnos un entrenador de la zona y que comience a entrenar a los chamos de esta comunidad para que hagan algunos juegos interbarrio, como se hacían hace muchos años atrás, que ya eso también se perdió. Bueno, pero es que, bueno, no es nada nuevo el tema del deporte con este tipo de acciones, pero yo sugeriría un deporte como el baloncesto o el fútbol, como un balón juegan 10 o 12. El béisbol está carísimo. También es serio. La pelota está en serio, Pero el llamado a una pelota está en 400 mil goliere para preinfantil, la 10-10 preinfantil. Sí. Ya debe ser el deporte popular. Sí, ya no. Y un bate se pierde de vista. Vamos a noticiasbarquisimeto.com, Banco de Venezuela lanzó servicios para depósitos de chequeras, pero donde cheques a través del celular. Vean cuenta, tecnología. Además que la tecnología permite la transparencia, que es otra cosa. Tecnología para ayudar a estos procesos. Tenemos que ir a la pausa. Pueden escribir al 0414 505 1932. Luis, quisiera que en la próxima parte, para aderezar esto, hablemos de resiliencia, por favor. Perfecto. Ya venimos. Gracias.